Ya que el otro día me llegaron dos auriculares que considero interesantes aunque creo que uno más que otro por el precio puedes hacer una mini comparativa entre unos auriculares Bluetooth que cuestan unos 90€ frente a otros que cuestan 40€ y veremos si merece la pena ese salto de precio entre uno y otro Hoy vemos esta mini comparativa entre los Pamu Quiet Mini y también los Pamu Quiet, la versión normal estándar Si lo quieres conocer, quédate que comenzamos Bueno pues estos dos ya salieron el otro día en forma de unboxing aquí en el canal junto con otros productos Si no has visto el vídeo te lo dejo por aquí arriba que yo creo que hay cosas muy interesantes y también de los Pamu Quiet los analicé hace como unos 4 o 5 meses aquí en el canal en la versión negra, en este caso es la versión blanca así tipo brújula, me gustaron pero creo que en este precio, también lo dije en la review hay mejores alternativas y si quieres ver cómo funciona la autonomía, la latencia y todo eso también te dejo por aquí arriba el vídeo de estos Pamu Quiet, una review más en profundidad pero os voy a decir ya los precios los Pamu Quiet Mini ha salido recientemente al mercado quieren competir con otros y cuestan unos 59$ en total unos 48-47€ al cambio un precio razonable para lo que yo he podido probar estos días me ha gustado, aunque también creo que hay mucha competencia en este precio y luego los Pamu Quiet normal, los que analicé hace tiempo en el canal cuestan ligeramente más alrededor de los 100$, unos 85€ con algún cupón de descuento que quizá pueda encontrar como veis unos precios diferentes unos 90€ frente a 45€ hay un salto radical como es normal y así a simple vista yo creo probando los dos que los Pamu Quiet Mini entre los dos son una mejor alternativa o un mejor acierto porque tampoco tenemos un salto tan evolutivo el uno y el otro por ejemplo, aquí tenemos cancelación activa de ruido aquí también pero en los Pamu Quiet tenemos incluso el Qualcomm aptX Bluetooth 5.0 en los Pamu Quiet y Bluetooth 5.2 en los Quiet Mini que bueno, la verdad que en cuanto a sincronización pérdida de señal, la verdad que nada también tenemos un largo alcance unos 10-15 metros y no hay nada por el medio tampoco he notado así problemas de sincronización en el uso que he tenido yo con estos dos y la caja pues es la de siempre nos pone aquí las características un poco en varios idiomas aquí la verdad que me gustaron mucho uso este color blanco fijaos, ahí se puede apreciar el logotipo de Pamu en la cancelación de ruido también activa y no hay ningún botón simplemente el conector USB-C en la parte trasera y la tapa quizá la bisagra podría ser mejor los acabados de la tapa sobre todo porque yo creo que con cualquier golpe si se te cae probablemente te quedes sin tapa y esto pues lo veas siempre así abierto porque tampoco me da mucha fiabilidad esta tapita en lo que son los auriculares fijaos también en la parte interna tenemos el LED que va a parpadear en color azul o rojo cuando está el azul es que está emparejado el logotipo de la marca de Pamu tenemos tres micrófonos una en la parte inferior otra en la parte interna o sea que tenemos también una cancelación para las llamadas cosa bien importante es una en este caso in-ear un driver de 10 milímetros en cuanto a la base aquí veis un blanco brillante que bueno pues simplemente lo dejas apoyado es imantado y también tenemos un único LED no sé si se va a apreciar aquí pero cuando está cargada y la tapa cerrada aparece un LED azul como que está cargando la batería interna de estos Pamu Quiet también en la caja nos trae pues lógicamente repuestos de almohadilla en este caso también incluso una funda de transporte que yo no usaba así tipo polipiel la verdad es que no la suelo usar sí que se agradece que la extraigan directamente pero bueno la verdad es que no la uso y también un pequeño cable USB-C a USB de unos 10-15 centímetros además también los manuales estos son en este caso los Pamu Quiet que ya voy a retirar de aquí y lo comparo un poquito con los normales estos de aquí que ya analicé como he dicho anteriormente en el canal exactamente igual más o menos el diseño es muy muy similar y también nos encontramos los manuales aquí en este caso también repuestos de almohadillas aquí como nosotros y también incluso pues como siempre una funda en este caso de polipiel algo más grande que además nos trae una correa de sujeción para llevarla de la muñeca y pues esto es lo que trae la caja además del cable USB-C a USB normal aquí tenéis la especie de brújula como veis este cremado de aquí alrededor en forma circular con el logotipo de Pamu es un tacto agradable es así tipo polipiel pero en realidad es así un poco de coma y acabado en plástico es bastante bonito aunque quizá algo grande para llevarlo en el día a día en un bolsillo o un pantalón pues para mí se me hace algo incómodo y en la parte derecha tenemos también incluso el conector USB-C y este botoncito pues lógicamente es para abrir la tapa además este cromado como iba a decir se ilumina en color azul cuando está cargando ahora mismo no se puede apreciar porque no está cargando pero sí que se ilumina toda esta forma circular de la parte externa pues simplemente lo abres y te encuentras los auriculares igual que antes aparece aquí un código QR que te llevará a la página web imagino y los dos auriculares que en este caso pues son creo que un pelín más grandes e incluso un poquito también más pesados igual en la parte interna tenemos el LED para emparejar por Bluetooth Pamu tres micrófonos también Inear y más o menos igual a los otros en cuanto a tamaño fijas ahora que lo acabo de abrir y aparece ese LED alrededor en color azul una vez que lo dejo lo saco lo vuelvo a poner pues ilumina como que está cargando la batería aunque ahora mismo está al 100% y en cuanto al peso pues los Quiet Mini 5 gramos otros eran 10-11 y con la base en total unos 50 y 6 gramos si los sumamos todos juntos en cambio los Quiet Normal 5 gramos y medio 6 el otro también por aquí será 12-13 algo más y la caja algo más como veis que la caja es súper grande 92 gramos una diferencia notable por ejemplo para llevaros en el día a día yo creo que son muy grandes los dos pero si me tuve que quedar con alguno pues lógicamente los Mini es un poquito más pequeño y más aún si llevas bolsillos muy ajustados en pantalón muy ajustado pues yo creo que vas a matar menos la presidencia de los Mini la batería ¿cómo es? bien los Pamu Quiet ya lo analicé en el canal he visto otra vez la radio porque estos no los he vuelto a probar como es normal porque ya los analicé hace unos meses aquí y tienen unos 3 ciclos de carga por completo más o menos y me hizo en total unas 8 horas el primer ciclo de carga me hizo unas 4 horas el segundo unas 3 horas y media y el tercero fue el que menos me hizo una hora y media o así en total unas 8 horas con un volumen del 70% lejos de las 10 horas y media que este fabricante nos puede durar para mí es el punto más importante la autonomía en auriculares yo creo que estos Quiet en debilimento a otros auriculares de otras marcas LG Trosmart o la marca que os venga a la cabeza sale perdiendo por lo menos a nivel de autonomía y también los Pamu Quiet Mini en este caso aún lo sigo probando para hacer la radio completa de estos de forma independiente dice que nos puede aguantar más que los Quiet normal 18 horas con 3 ciclos de carga por completo es decir que imagino que aguantará 3 ciclos de carga alrededor de las 3 horas y media casi 4 con un volumen igual de un 60-70% como veis la autonomía no es el punto fuerte y más aún por el tamaño tan voluminoso de las cajas he visto otros auriculares de Realme de Xiaomi de Redmi de la marca que queráis donde la autonomía más o menos es la misma y la caja es mucho más reducida aquí para mí es un punto importante porque para transportarlo o incluso para tenerlo ahí de forma continua 3 o 4 horas que bueno tampoco es el caso porque muchas veces oyes 2 horas de música o sales a correr una hora y luego lo vuelves a poner en la caja y cuando lo vuelves a usar pues lógicamente ya está cargado pero simplemente os doy mis datos en cuanto a horas de autonomía por completo por cierto también tienen IPX4 para eso para el deporte y también ambos tienen carga inalámbrica fijaos en la caja que cuando lo pongo se empieza a iluminar el LED azul y esta base es muy graciosa porque si no tiene el tamaño de auriculares de iPhone o de Samsung esto también es una base de carga inalámbrica pero no me lo detecta este porque es más grande ves una pequeña desventaja pero en cambio si lo pongo en este sí que el LED frontal aparece como parpadeando en color rojo también tenemos carga inalámbrica en ambos por si os gusta también tener dicha tecnología además de conectarse por sí solo es cuando lo abres o tienes vinculado con tu móvil deciros que dice Power On en inglés conectado cuando se conecta con el otro auricular y cuando te los pones directamente ya estoy oyendo la música ya se ha puesto a reproducir hacia la gozadera me estoy volviendo loco pero tienes gestos con un botón con una pulsación en uno al lado o en otro en el que sea pausas la canción o también sigue reproduciendo la canción si lo haces dos veces lo que hace es avanzar la canción desde el derecho o desde el izquierdo pues dos veces reventarse la canción a la anterior y con tres veces pues también accedes al Google Assistant o incluso cambias de modo si quieres el modo transparente que oyes todo el ruido ambiente o también poner el modo de cancelación de ruido que te hace como un pequeño vacío que se puede vincular o controlar todo con la aplicación del móvil también lo primero sería vincularlos vamos a irnos a los ajustes de Bluetooth Bluetooth 5.2 en este caso como he dicho anteriormente aquí tengo Bluetooth y en este caso aparecerán por aquí los Panmoo Quiet Mini o con los Panmoo Quiet Normal pues exactamente igual aceptamos la vinculación ya está vinculado y además también aquí pone como veis el porcentaje de batería y aquí en este caso pues no pone el aptX cosa que los Panmoo normales sí que llevan esa cosa que diferencial respecto a esta versión Mini bien pues la aplicación es la de Panmoo a ver si la encuentro por aquí que la ha bajado antes le ha reseteado para que la vuelva aquí está Panmoo y aquí directamente esta es la interfaz le damos a añadir dispositivo y aparecen aquí los Panmoo Quiet Mini conectamos y ya está conectado y además te pone aquí pues el modo transparente como veis la cancelación de ruido activa o quitar esa cancelación de ruido y además también los ajustes tenemos varias opciones la oreja izquierda la oreja derecha la batería no sé por qué no ponen la batería en la parte derecha actualizar el firmware también personalizar las funciones clave en este caso pues los gestos que quieres que haga en un lado o en otro en el lado izquierdo o en el lado derecho depende si quieres hacer una pulsación o una pulsación larga pues para que sea el de la izquierda en este caso asistente de voz o para que vaya la cantera anterior para reducir el volumen o cualquier opción que tú quieras con los gestos a la izquierda como la derecha es totalmente configurable personalizable y pues ya el resto de opciones son las básicas el modo de juego también el modo original y poquito más en cuanto a latencia no hay problema por ejemplo desde la aplicación de YouTube Netflix o Amazon Prime Video va a la par el vídeo con el audio o sea que bien lo único que no me gusta es que por ejemplo no tienes sensores de proximidad y cuando te los quitas pues no separa ni el vídeo ni el audio que estás reproduciendo por ejemplo en Spotify un puntito para mí negativo ya que eso siempre ha hecho mucho de menos pero el audio va bien el volumen es bastante alto muy correcto e incluso también tiene unos bajos considerables quizá este es el punto negativo para mi gusto ya que para mí tira un poquito de bajos y se emborrón a todo el sonido y no es tan limpio como por ejemplo los Pamuk Wyatt pero si quieres sentir la música la verdad que tiene un sonido muy alto muy correcto quizá mejorable los tonos más altos los medios están bien pero los bajos también si lo pones al máximo quizá pues se llega a perder esa claridad en cuanto al sonido y más aún si la música o la canción en este caso pues tiene unos bajos bastante potentes pero bueno no está nada mal y dir como digo un sonido muy muy correcto y para salir a correr incluso la cancelación de ruido activa que bueno algo hace sí que es verdad y además si te pones la almohadilla correcta porque si te pones una más pequeña o una más grande pues se va moviendo y nace esa especie de vacío y en cuanto a los Pamuk Wyatt normales pues tienen para mí un mejor equilibrio en las frecuencias altas, medias y bajas unos bajos también importantes presentes pero es un sonido más equilibrado lo que te da un aspecto más nítido un sonido más nítido más equilibrado sin tantas interferencias que no te entorpezcan tanto los bajos y se lleva adelante el resto de frecuencias y para mí un tono mucho más claro pero esa diferencia de 45 o 50 euros que hay entre los dos la verdad que no la veo y por eso simplemente me quedarían los Quiet Mini porque por 45 euros menos tienen también una representación de bajos importantes un buen sonido una buena cancelación de ruido y la batería quizá algo justa pero también está esa carga iranámbrica que nos permite hacer casi casi 18 horas de autonomía con unos 3-4 ciclos de carga que no está nada mal unos 45 euros frente a 85 cosa que tampoco siempre hay que irse a la opción más cara porque como veis en este caso hay una diferencia de 45 euros y yo en mi caso personal me quedaría todavía con la edición mini y esto pasa prácticamente con cualquiera si queréis que haga una comparativa de este tipo de auriculares con otras cosas no sé con otras marcas los PAMOS WIJET con unos Trosmart o unos LG con unos Samsung o con Apple aunque Apple no tengo o los Samsung con los LG los FN6 que me gusta personalmente me gustan y son los que uso de forma personal pues también me lo vais a dejar como siempre debajo de este vídeo y nada más si os ha gustado el vídeo me podéis dejar un buen like que siempre es bienvenido y os veo os espero en el próximo hasta luego